Dentro de la renovada ciudad infantil y justo en la calle Ángeles Balader Reyes, la pizzería de Casa Lupillos decidió llevar la experiencia de ser grandes en los niños a otro nivel. Ser pizzeros por un día y es que ¿quién en su sano juicio podría resistirse al probar este delicioso platillo? Y qué mejor, hacerla a tu gusto. Decenas de niños fueron los privilegiados en ser los primeros en darle vida a este taller, en donde la instructora Ophelia explicó paso a paso el tan deleitable proceso. Vamos vaciando todo y con la cucharita la vamos bajando lo que queda. Todo por favor. Con la cuchara bajamos el queso al centro. Al centro lo vamos bajando. Lo vamos colocando el jamón. Podemos hacer una figurita, un solecito con el jamón. Vamos a hacer una obra de arte con nuestra pizza. Y por supuesto que una buena pizza hawaiana no podría ser sin su tradicional piña, donde la decoración está a cargo de la imaginación. Las obras de arte culinaria son llevadas al horno a quien se encarga de cocinar toda la magia para el final, tener este magnífico resultado. Así que ya lo saben, corran a la ciudad infantil y sean parte de esta maravillosa experiencia que se repite solo una vez al mes. Todo de la mano de nuestros amigos de Lupillos.